Bien, vamos con el tema de las 29 instituciones educativas en disputa entre las provincias de Calca y la Convención. Mucha atención, pobladores de Calca y la Convención. Hemos conversado con el director regional de Educación, Guido Romero, que manifestó que esta transferencia de estas 29 instituciones a la provincia de la Convención es inviable e ilegal. Es más, manifestó que la solución sobre el particular lo tiene el Ministerio de Educación. Se quedan como están, señorita. No hay modificación de ninguna manera. Con una contundencia que no se esperaba, el director regional de Educación, Guido Romero, se pronunció sobre la transferencia de las 29 instituciones educativas al UGEL de la Convención. Precisó que tal procedimiento no se puede llevar a cabo. Ellos pueden peticionar de repente al Ministerio de Educación, están en su derecho, pero yo les manifiesto, nosotros nos amparamos en la normatividad respectiva que emana el Ministerio de Educación y está bien claro, los techos presupuestales, por ejemplo, para cada UGEL ya son definidos. Guido Romero tajantemente precisó que la pertenencia o no de una institución educativa a una determinada UGEL como potestad es determinada por el Ministerio de Educación. En consecuencia, las disputadas 29 instituciones educativas se quedarán en la UGEL Calca. Ha sido una iniciativa del Legislativo Regional, en la que no tiene ningún asidero legal, ¿no? Nosotros ya habíamos anunciado que nos regimos a la normatividad del Ministerio de Educación del año 2002 todavía en una resolución número 250 que ya ubica las instituciones educativas que pertenecen a la UGEL Calca y a la UGEL la Convención, ¿no? Entonces no hay ningún problema, para educación no existen fronteras, señorita. Romero, como cuestionando la decisión del Consejo Regional, que innecesariamente genera tensión entre dos pueblos hermanos, como son Calca y la Convención, genera perjuicio para los educandos. Ya hice ya la intervención, se ha enviado ya el oficio respectivo al Consejo Regional en todo sentido, por lo que respecta a la Dirección Regional de Educación ya todo está aclarado.